En un esfuerzo por promover la responsabilidad y conciencia vial, se llevaron a cabo diversas campañas de sensibilización dirigidas a los usuarios de las carreteras. El Departamento de Policía Valle, a través de su seccional de tránsito y transporte, se permite presentar un balance muy importante y positivo acerca de los planes que se desarrollaron en esta Semana Santa en familia. A través del control de los corredores viales, más de 17 puestos de verificación y de control en todo el departamento del Valle del Cauca, se logró acompañar a más de 350 mil vehículos que durante la Semana Mayor hicieron su tránsito por nuestro departamento. Es muy importante señalar que a la fecha no hemos tenido siniestros viales de consideración, lo que por supuesto nos anima a seguir adelante en este tipo de procesos de acompañamiento y por supuesto de control vehicular. En comparación con el año anterior, se registró una reducción del 60% en los incidentes viales. Durante la Semana de Semana Santa, las autoridades impusieron 808 comparendos como medida preventiva. Ahora, al término de la semana, se presenta un balance también muy positivo en términos operacionales. Se han desarrollado más de tres incautaciones de estupefacientes en las carreteras del Valle del Cauca y en general, todo el proceso de Semana Santa ha tenido un importante impacto en el departamento, lo que contribuye al desarrollo económico, social y turístico del Valle y por supuesto a que las comunidades tengan mayores oportunidades de empleo y de desarrollo sostenible.